Hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a abordar la vaca la vaca la misma vaca bueno esa es una canción voy a ocupar tres colores con el primer color en hebra sencilla ya hice cuatro líneas juntas dejando como un poquito más de medio centímetro de separación entre cada grupo una vez que ya tenemos el grupo digo una vez que ya tenemos las cuatro líneas en el diseño estas mismas cuatro líneas las vamos a hacer en horizontal pero vamos a hacer un petatillo como aquí como aquí aquí ya tengo una línea dejé una línea abajo una línea arriba una línea abajo una línea arriba fijé y saqué y de regreso vamos a hacer al contrario la línea que quedó arriba que es ésta la pisamos alzamos la que quedó abajo pisamos y alzamos otra vez la línea que quedó arriba queda abajo alzamos pisamos y alzamos así vamos a trabajar hasta llegar al contorno y cuando llegamos al cantorno volvemos a intercalar el petatillo como lo hice aquí en estas líneas en estas líneas hasta tener las cuatro líneas dejamos nuestro espacio un poquito más de medio centímetro centímetro y otra vez volver a alternar el petatillo como está hagan de cuenta que terminamos y volvemos a alternar si aquí terminé con con mi hebra horizontal abajo en la siguiente fila pues vamos a tener que alzar quedar la hebra por arriba aquí quedó la hebra horizontal abajo aquí tiene que quedar arriba es alternar solamente las hebras bueno y así vamos a a terminar el diseño una vez que ya terminé de hacer las líneas en horizontal con el blanco vamos a trabajar en estos cuadros con el petatillo yo voy a usar como segundo color este en hebra doble bueno vamos a empezar aquí en este cuadro en el centro del cuadro dos hebras de las verticales hacia un lado las otras dos verticales dos horizontales hacia arriba y dos hacia abajo vamos a por abajo de la servilleta vamos a meter nuestra aguja esta puntada ya la hicimos en cómo bordar puntada una puntada para una princesa o algo así vamos a meter nuestra aguja vamos a hacer un pequeño amarre acá por arriba alzamos las dos la esquina del cuadro vamos a alzar las cuatro esquinas y salimos al centro de este cuadro así así queda nuestro amar no lo vamos a apretar y vamos a hacer este mismo amar en los cuatro en las cuatro esquinas del cuadro acá hacemos el mismo amarre y salimos siempre al centro del cuadrito el segundo vamos por el tercero y salimos al centro del cuadro y vamos por el último y vamos por el último metemos nuestra aguja por arriba y por abajo del de las líneas y salimos al centro ya que hicimos las cuatro esquinas volvemos a clavar al centro del cuadro a través de la tela y se forma esta pequeña florecita nos vamos a brincar un cuadro y en el siguiente o sea vamos a trabajar un cuadro sí uno no uno sí uno no hasta llegar al contorno y salimos al centro del siguiente cuadro terminé de hacer esta fila me paso a la siguiente y vamos a alternar aquí pues ya no me queda ninguna florecita me paso hasta acá vamos a alternar las pequeñas florecitas para que en esta fila que voy a iniciar me quede me queden en medio de las de aquí abajo aquí acá y acá y las hago de la misma manera estoy en el centro paso por la esquina por abajo y salgo al centro ahí está el primer pétalo me voy a la siguiente esquina y lo mismo salgo en el centro del cuadro me voy a la otra esquina de abajo y lo mismo saliendo en el centro y por último esta esquina y aquí hice las cuatro esquinas clavo al centro y me paso al cuadro que va a tocar me brinco uno y al de acá y hago la misma florecita termino la fila y vuelvo a alternar la fila y me van a tocar hacer como las de aquí abajo o sea va a tocar aquí y así termino de hacer estas flores en las filas que correspondan una vez que ya tengo las yo les digo florecitas o ustedes pueden ver unas equis como quieran llamarles y en cada fila están alternadas aquí la tengo de este lado de este lado en la siguiente fila en medio y sucesivamente así las tenemos alternadas bueno ahora con el tercer color yo voy a usar este en hebra sencilla vamos a hacer unas líneas en diagonal ya sea en este sentido yo las voy a hacer en este sentido ustedes las pueden hacer en el sentido contrario como ustedes gusten voy a poner así mi labor para que los cuadritos vamos a trabajar en los cuadritos que están en el petatillo donde está el petatillo la acomodo así voy a meter mi aguja así por abajo de la tela atravesando el por atrás el petatillo y saco te voy a dar una hoja espérate ahí queda así y nos vamos al siguiente igual dentro cuadro derecho es algo cuadro izquierdo por abajo así para que nuestra hebra del tercer color queda encima del rombo ahí así y otra vez cuadro de la derecha salimos en el cuadro de la izquierda bueno aquí ya está en el contorno y llegamos al contorno aquí ya llegamos porque termina la línea ya son las netas ya que llegamos al contorno nos vamos a regresar sin voltear sin girar labores ni nada en la misma forma clavamos a donde ya y tenemos la puntada entrando en el cuadro de la derecha y salimos en el cuadro de la izquierda para que nos quede esta X encima de la que de la línea que ya tenemos o encima del rombo otra vez entramos en la misma puntada y salimos en el cuadro de la izquierda otra vez entramos cuadro de la derecha y salimos en el cuadro de la izquierda pues búscate un pincel ahí y al llegar acá abajo igual clavamos aquí mismo y así es como va a quedar nuestra nuestra puntada con el tercer color ahora nos pasamos acá vamos a trabajar solamente en los rombos donde no está la flor acá bueno me recorro hasta acá ya que estoy en esta línea vamos a hacer lo mismo nos pasamos acá en el cuadro del petatillo y lo mismo rombo derecho entro por abajo de las líneas de la tela y salgo en el cuadro bueno aquí todavía no tengo cuadro de la izquierda por abajo de la tela y lo mismo acá arriba hasta llegar otra vez hasta acá arriba al contorno fijamos y nos regresamos de la misma manera que acá en cada una de estas filas de las filas donde no tenemos la la florecita solamente donde está el petatillo el cuadrito del petatillo es lo que vamos a trabajar hasta terminar el diseño y una vez que terminé de hacer los ochos así es como quedó la puntada el petatillo quedó adentro de este rombito quedan adentro del rombo la flor queda afuera una puntada sencilla rápido y fácil de realizar quizá un poco entretenida cuando hacemos las líneas en horizontal con el petatillo pero no es fácil es fácil de realizar y por la parte de atrás así es como quedó ahora el contorno lo voy a bordar con el color con el segundo color aquí ustedes pueden hacer con el con un color fuerte en este caso el tercer color que yo hice los ochos pueden hacer las florecitas y con el segundo color un color suavecito hacer el último paso ustedes deciden qué colores utilizar y cómo acomodar los colores bueno espero que sea de su agrado este esta puntada y si les gusta le dan al dedín Marta Hernández o la abuelita Martita 48 les manda muchos besitos y les agradece por ver los videos los